bueno papus atentos a mis publicaciones ya que estoy subiendo muchos patrones a lo cual ustedes pueden acceder para que sea un poco más fácil o sea una guía a lo cual puedas gastar menos diamantes así que estén muy atentos por favor chicos no 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!